www.achiras.net.es, el portal de Girón. La comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica 27 de febrero desarrolló diversos actos la semana pasada para conmemorar el aniversario 196. Pues es verdaderamente significante para mí como director hacer alusión a esta fecha histórica para nuestra querida 27 de febrero, hoy al celebrar 196 años de creación al servicio de la niñez del Cantón Girón y por qué no de la provincia y del país. Según referencias que sostienen los maestros, existiría un documento que certifica que en el año de 1822 se creó en Girón una escuela con nombre no determinado. Se cree que la escuela se creó en la época colonial, ya que en ese año de 1822 cuando se forma el cabildo, este se ocupó de atender funciones importantes de la vida como la educación, por lo que se contrató un maestro para que se educara a niños y niñas del lugar. El recorrido a la 27 es algo histórico, como dije. Tenemos desde la época colonial en que ha sido creada como escuela de niñas, niños, luego con los avances del tiempo se ha convertido en una escuela de educación básica y nuestra meta futuro es perfeccionarnos como docentes e ir inculcando valores que están perdiéndose en la actualidad de nuestros estudiantes para de esa manera hacer un pueblo digno de Girón, estos estudiantes que pasan por las horas de la 27 de febrero. En la actualidad la institución que ha formado a miles de jironenses presta los servicios de... Es de educación básica, tenemos la oferta educativa desde inicial 1, de 3 a 4 años, hasta décimo grado, que son adolescentes de 14, 15 años. ¿Cuántos estudiantes acuden a este año? En la actualidad tenemos 573 estudiantes, 25 docentes, 3 directivos, un auxiliar de servicios y un departamento del DS. Durante los días de celebraciones se inauguró el asfaltado de la cancha. Justamente estos tres días últimos han sido de festejos, de celebración, entre una de ellas es la inauguración de una cancha que sirve de muchísimo para nuestros estudiantes. Asimismo tuvimos las jornadas atléticas, con la participación de todos los estudiantes de la 27, asimismo hoy tuvimos los actos culturales, sociales y la culminación con broche de oro que es la sesión solemne que acabamos de realizar. Las necesidades imperiosas del plantel se centran en la infraestructura. Las necesidades imperiosas, apremiantes, podemos decir, como usted acaba de escuchar, es la cubierta de la cancha principal donde albergan a 672 estudiantes en la actualidad. Queremos la refacción de la casa patrimonial en lo que respecta a la cubierta, ventanales y piso, que con el tiempo están completamente deteriorados y que ya es tiempo de que alguna autoridad tome cárcel en el asunto y nos haga este trabajo tan importante para la 27.